Ok chavos, entonces lo dejamos hasta allí con la parte de cinemática diferencial, ya calculamos nosotros nuestro jacobiano, ya vimos lo que son las singularidades y demás, entonces pasamos a lo siguiente, lo siguiente son los métodos para trazar trayectorias, ¿cómo le hacemos para planear de hecho trayectorias? Para saber en qué puntos debe recorrer mi robot para llegar de un punto inicial a un punto final deseado, ¿cómo le hacemos? Supongo que muchos o ya todos ustedes han trabajado con esos servos chafas, esos servos que venden de juguete como el que les mostré de la muñeca esférica, que son los más comerciales, los que todos utilizamos porque son accesibles, pero no son los mejores, y han tratado de mover ese servo de un punto a otro punto, y seguramente que el movimiento es discontinuo, es feo, es un jalón y se frena, y da un golpe, entonces ¿qué problema tienen esos servomotores? Bueno, que podemos controlar la posición, le podemos decir llega de este lugar a este lugar, pero no podemos controlar ni la velocidad en los puntos intermedios, ni la velocidad final, bueno si la velocidad final es cero, porque llega, pero no podemos controlar aceleraciones por ejemplo, y eso genera golpes y genera jalones, tampoco podemos controlar la derivada de la aceleración, que es el tirón justamente, ¿no? el jerk, ¿cómo le hacemos para que nuestros robots tengan un movimiento suave, uniforme, y nosotros podamos controlar la velocidad, además de las posiciones que ya podemos hacer con las cinemáticas, le podamos decir qué velocidad es tomar, y qué aceleración es tomar, al menos al inicio y al final, bueno. La respuesta es, si estamos trabajando en el espacio articular, como yo les voy a enseñar, les voy a enseñar a trazar trayectorias, pero basándonos en el espacio articular, es decir, basándonos nada más en los ángulos, o en las distancias que hay que poner en las articulaciones, se ocupa generalmente, se utilizan polinomios, ¿ok? Entonces vamos a estar por allí trabajando con polinomios, los polinomios o la forma de trabajar, los que más se ocupa son polinomios de tercer grado y de quinto grado, ¿no? ¿Por qué de tercer grado y de quinto grado? Porque recuerden que un polinomio de tercer grado tiene cuatro elementos, ¿no? Tiene cuatro elementos, y esos cuatro elementos me permiten definir justamente o relacionarlos físicamente con cuatro cosas, que son la posición inicial, la posición final, la velocidad inicial y la velocidad final, ¿ok? Entonces con un polinomio de tercer grado puedo definir esas cuatro variables. También se ocupan los polinomios de quinto grado. ¿Por qué se ocupan de quinto grado los polinomios? Bueno, ¿qué tal que yo quiero también determinar la aceleración inicial y final? Pues necesito dos elementos más, y eso se logra con un polinomio de quinto grado, ¿no? ¿Cuántos elementos serían? Cuatro, cinco, seis. Yo puedo relacionar seis variables físicas con un polinomio de quinto grado, ¿no? Entonces, la tarea va a ser encontrar esos polinomios. Dada cierta posición inicial y cierta posición final, dada cierta velocidad inicial y cierta velocidad final y cierta aceleración inicial, posiciones, velocidades y aceleraciones iniciales y finales, yo puedo determinar un polinomio que me ayude a trazar la trayectoria, pero lo más importante es que ese polinomio va a hacer o me va a asegurar una trayectoria suave, ¿ok? Sin que hayan discontinuidades, jalones, que cambien la velocidad de pronto, no, nada de eso. Todas esas variables van a, me voy a asegurar de que sean continuas, ¿ok? Entonces, ¿eso en qué se traduce? En movimientos finos de nuestro robot, en movimientos suaves justamente, ¿no? En movimientos más delicados. Esto es bien importante porque los robots están hechos o los pensamos para hacer tareas que nosotros no podemos hacer o que son muy delicadas, ¿no? Imagínense un robot médico que de tirones, que se mueve así todo a golpes. No, no sirve, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces, les repito, es para trazar trayectorias. Si, por ejemplo, como ejemplo, les voy a presumir mi robot. Tengo este hexápido. Un hexápido no tiene las hélices, pero vuela, ¿ok? Entonces, le ponen hélices, vuela y aparte es hexápido. Entonces, les muestro, aquí está la pata del hexápido y imagínense que lo que ustedes quieren es que dé un paso. Entonces, está así, ¿no? Está originalmente, déjenlo, centro. Está así, ¿no? Y quieren que dé un paso. Entonces, ¿cómo le hago yo para trazar la trayectoria del paso? Porque tiene que subir esto, esta articulación, y se tiene que desplazar. Además, así, ¿no? Vean, si yo lo muevo con la mano, de hecho, es discontinuo, ¿no? Así, y después volver a bajar para dar el paso. Regresar, subir, ir, bajar, venir. Y así todas las patas, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguro que el movimiento de esta cosa sea suave? Pues una forma que se puede emplear son polinomios, ¿no? La forma más simplona, ¿no? Junto con la 2, nuestros análisis cinemáticos. Entonces, de eso va a tratar ahora esta sección de nuestro curso. Nos vamos a enfocar a eso. Van a ver que es muy fácil trabajar con polinomios. Es muy sencillo, por eso se trabaja con polinomios. Y, bueno, continuamos la siguiente sesión. Gracias, chavos.